Siempre nos gustó el relajo, siempre nos gustó lo bueno Y aunque yo sigo en el ruedo, claro que extraño a mis gallos Cuando menos lo esperaban, hubo una mala jugada y me los arrebataron Como no voy a extrañar a mis hermanos Desde que éramos pequeños, ya nos gustaban las armas Aunque eran pistolas de agua, nos podían mirar contentos Mientras los años pasaban, sin querer todo se daba Solo era cuestión de tiempo, de repente nos dimos en movimiento Si ganas de trabajar había de sobra Y un señor dijo adelante, bienvenidos a Sonora El destino quiso llevarme a la sombra Luego todo salió mal, miren como son las cosas Iban a hablar de negocios, se rumora Y era pa' quitarme a Leoba Esperaba el día con ansias De poder salirle al toro, de empuñar mi 38 y empezar una venganza Se podía ver en mi rostro mucha tristeza y enojo, sé que convertía en rabia Mientras tanto que me alisten la blindada Así pasaban los días Se le exige a un abogado, quiero que abra ese candado, mi gente me necesita Todo se había complicado, se hablaba de un atentado y eso nunca se me olvida Otra vez me dieron muy malas noticias Y es que el destino es muy cruel, échale pluma En tan solo un parpadeo tu mundo se te derrumba El por qué nada más queda esa pregunta Aún recuerdo esa llamada y el ruido de las patrullas Cuando dijeron que no había duda alguna Que se trataba del rumán Muchas veces las rejas solitas se abren Más cuando existe el apoyo por un señor importante También mi hermano menor tenía sus planes Impaciente me esperaba, le dije vamos a darle Cada bala que ahora sale del cañón Va pensando en nuestra ciudad